Queden sin poder iniciar sus estudios superiores a raíz de sus bajos puntajes en las pruebas del ICFES es lo que se pretende con esta propuesta. Por cada joven que se quede sin estudiar, sin prepararse en una carrera técnica o tecnológica o profesional, no solo sufre la frustración ese joven, sino toda su familia. Esa célula del gran cuerpo social sufre. Según el congresista, con este proyecto, además de brindar una cobertura universal a quienes quieran acceder a algún tipo de carrera, también obligará a las instituciones de educación secundaria a reorientar y mejorar sus procesos educativos. Debe ser una prueba que mida cómo están en conocimientos e incluso en aptitudes cada uno de los egresados de los diferentes colegios de bachillerato. Y una vez medido cómo está, en qué nivel está, el mismo Estado debe encargarse de acompañarlos, orientarlos, asesorarlos, ubicarlos en diferentes instituciones educativas. La propuesta también incluye que se incentive entre los jóvenes el interés por las carreras técnicas y tecnológicas, siempre orientado a la elección de la carrera apropiada de acuerdo al perfil de los estudiantes. El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición es un derecho humano fundamental de toda mujer, hombre, joven y niño. Es el tema de hoy en Así Nacen las Leyes. No sufrir de hambre y malnutrición es un derecho humano fundamental de toda mujer, hombre, joven y niño. Y hoy este es el tema a tratar con la representante Alba Luz Pinilla en Así Nacen las Leyes. Toda persona gozará del derecho fundamental a una alimentación adecuada. El Estado garantizará la disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad cultural de los alimentos a lo largo del ciclo vital, como elemento constitutivo de la dignidad humana. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Así reza el artículo 65 de la Constitución Política Colombiana referente al proyecto de ley Derecho a la Alimentación. Representante, ¿cómo nació este proyecto y cuáles son los puntos fundamentales que lo identifican? Una madre en Bogotá dio de comer fresco Royal con papel periódico licuado. Ese día dije, es imposible que no podamos elevar a derecho fundamental no padecer hambre. El hambre es aquello que vuelve bestia al hombre. Y es lo más aterrador. Así nace la idea de que sea un derecho fundamental no padecer hambre. Cuéntenos, ¿qué papel cumple el Estado en este proyecto que establece el derecho fundamental a no padecer hambre? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? A veces uno cree que al gobierno de Santos se le ha olvidado que es un derecho fundamental. Es aquello que es inherente al ser humano, que no tiene precio, que no lo puedes modificar, que es intocable. En un país de 114 millones de hectáreas, donde un poco más de 50 son aptos para la agricultura y donde un alcalde prefiere traer a Mar Anthony cuando 10 niños indígenas se mueren en el país. ¿Quiénes se benefician directamente con la implementación de este proyecto? Los colombianos y las colombianas, para que algún día podamos hablar de dignidad, que también es otro derecho fundamental. Representante, muchas gracias. La próxima semana tendremos más temas de interés ciudadano en Así nacen las leyes. Hasta pronto. Eliminar el IVA a empresas que donen productos a los bancos de alimentos es lo que busca una congresista antioqueña. Aunque la propuesta fue aprobada en un artículo de la reforma tributaria, se quedó en el papel. Las grandes empresas aseguran que prefieren darle otro uso a los alimentos, ya que si los donan deben pagar el impuesto del IVA. La Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de la ciudad de Medellín es una de estas organizaciones que gracias a la ayuda de la empresa privada ha logrado atender a un porcentaje de la población más vulnerable del departamento. Alguna institución necesita de niños, de ancianos, de drogadictos, de personas de otras religiones porque no excluimos a nadie, que atendemos a todas las personas. Una institución hace la solicitud, se envía una trabajadora social que estudie qué clase de personal tienen niños, ancianos, para ver qué clase de alimento se les da y qué posibilidades tenemos de ayudarle. Entonces una vez que se aprueba la solicitud, se les asigna un día en la semana o en el mes o de acuerdo con las posibilidades del banco para que vengan por el alimento. Y aunque a diario son decenas de familias las que logran tener un plato de comida en su mesa como resultado de la labor de estos bancos, se podría tener mayor cobertura si se aplicara el artículo aprobado dentro de la reforma tributaria que facilita las condiciones de donación a quienes quieren hacerlo. ¿Qué pasa hoy? Un empresario, una empresa que está generando alimentos, está produciendo alimentos, le quedan por su misma condición natural del ejercicio empresarial, le quedan excedentes que no puede comercializar, pero que son actos para el consumo. Entonces la ley le está diciendo, si usted los dona, me paga el IVA, porque el IVA es mío, usted me tiene que donar, pero si usted los destruye, tiene un beneficio tributario. La representante Nida Marcela Osorio, autora de la iniciativa, hace un llamado al gobierno nacional porque aunque estos bancos están haciendo su labor, todavía son muchos los colombianos que están aguantando hambre. Conseguir que por fin esta reglamentación pase de la teoría a la práctica y que los bancos de alimentos se vean de verdad con esta norma representados en muchos más alimentos. Con esta medida se buscó un aumento en el volumen de donadores y evitar que algunas empresas o instituciones prefieran botar la comida antes que pagar el IVA por querer hacer una buena acción. Los recursos para la interconexión eléctrica de los departamentos de Casanare y Bichada por fin fueron adjudicados después de tres años. En total serán 82 mil millones de pesos entre dineros nacionales y regionales. Un proyecto por más de 80 mil millones de pesos fue aprobado para la reconexión del servicio eléctrico en los departamentos de Casanare y Bichada. Es una inversión sin precedentes en esta zona del país. El OCA aprobó los recursos 40 mil del gobierno nacional y 42 mil de los gobiernos de Casanare y de Bichada. Este sin duda es un gran logro para los pobladores de esta zona del país, puesto que se abre un nuevo canal de comunicación y de desarrollo económico de la Altillanura. Una zona que tiene una gran riqueza agrícola que desde ya verá su reactivación y evolución. Vamos a beneficiar a los municipios de Trinidad, de San Luis de Palenque en Casanare y a los municipios de La Primavera y Santa Rosalía en el Bichada, además de las inspecciones aledañas. Esto le va a cambiar la forma de vida a estos pobladores. El plazo de acusión del proyecto es de 24 meses y se espera que este siga alimentando a los pobladores de toda la orinoquía colombiana. Casi seis años está a punto de cumplir el proceso de construcción del Hospital Municipal de Buenaventura. Los tres mil millones de pesos que se han invertido en esta edificación podrían perderse. Sus habitantes exigen que la obra sea terminada lo más pronto posible. Es el colmo de que como usuarios, como personas nacidas aquí en Buenaventura, no tengamos un hospital con calidades para nosotros los bonaverenses. Un hospital de todo, con la importancia que tiene y lo que la comunidad lo necesita, es algo que ya para que estuviera funcionando. Malo, malo, que lo necesitamos. Este es el llamado que está haciendo la comunidad del puerto porque no cuentan con un sistema de salud adecuado para cubrir con sus necesidades y este centro asistencial sería parte de la solución. Que ya es tiempo que a una frase le dé el trato que Buenaventura merece y que nosotros pudiésemos tener una salud de calidad en nuestros usuarios que la merecemos. Asimismo, el representante Juan Carlos Martínez le solicita al gobierno nacional que se tomen acciones urgentes ya que nadie ha querido asumir la responsabilidad. No solo al gobierno nacional representado en el ministro de la salud y en el superintendente nacional de salud, sino a todos los organismos de vigilancia y control, que es el colmo que habiendo pasado seis años de un proceso en construcción con cerca de 3 mil millones de pesos invertidos, hoy los bonaverenses no tengan ninguna razón, ninguna noticia de por qué no se ha terminado este hospital que está pidiendo a gritos la comunidad bonaverense para ser atendida. Ellos exigen una pronta solución porque así como en muy poco tiempo Buenaventura será convertido en distrito, ellos merecen empezar a hacer tratados como tal. Una radiografía de la situación actual que enfrenta el departamento de Norte de Santander en cuanto al tema de infraestructura y las posibles soluciones con inversión privada fueron algunos de los temas analizados por el representante a la Cámara Carlos León Celis y el presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade en control político, un espacio donde los congresistas preguntan. En esta ocasión con el doctor Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, bienvenido doctor Andrade. Uno de los mayores retos que ha asumido este gobierno frente al tema de infraestructura es lograr reducir esa brecha, una brecha que tiene nuestro país y que se ha reclamado por todos para mejorar los niveles de competitividad. Cuéntenos desde la Agencia Nacional de Infraestructura qué se viene desarrollando para lograr mejorar esos niveles de competitividad. En la Agencia Nacional de Infraestructura nosotros tenemos la tarea de desarrollar la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria a través del esquema de concesión. Es un esquema en el cual las empresas privadas invierten, desarrollan la infraestructura y luego tienen 20, 25 años para recuperar la inversión. Cuéntenos, presidente, qué se viene desarrollando y cómo van esos procesos o esos anuncios de proyectos tan importantes como la doble calzada Pamplona. Inauguramos los primeros 10 kilómetros de la doble calzada entre Cúcuta y Pamplona y iniciamos todo lo que fue la reparación del daño de la ola invernal en todo el corredor. Puntos críticos entre Cúcuta y Pamplona. Así es, es una inversión gigantesca, es una inversión que llega a los 150 mil millones de pesos. Explíquenos la adición que se generó de Ocaña hacia la Ruta del Sol también porque es uno de los aspectos más importantes. Así es, por ejemplo, entre Ocaña y el Valle del Magdalena hoy día las condiciones de la vía son bastante eficientes. De hecho, si se encuentran dos tractomulas de frente en muchas de las curvas, no es posible que pasen. Una de las dos se tiene que orillar. Lo que estamos haciendo a través de una adición al contrato Ruta del Sol es ampliando esa vía, generando terceres carriles de adelantamiento para que los vehículos puedan ir por lo menos a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y para las familias es una gran seguridad porque no van a haber estos posibles accidentes en el momento de sobrepaso. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Control Político. Le deseamos muchos éxitos, que se cumplan todos estos compromisos con el país y a ustedes, amables televidentes, hasta otra oportunidad. Una agitada agenda legislativa se prevé para este año 2014. Las reformas a la salud, política y a la justicia ocupan el primer lugar de prioridades. El presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos Giraldo, anuncia en el programa Quorum Deliberatorio cómo enfrentar estos tres retos a partir del 16 de marzo próximo, cuando reinicie la recta final del actual periodo legislativo. Una ley muy importante porque digamos que pone a la salud como con un nivel y una categoría de derecho mucho más alto que el que tenía. Digamos, es una ley muy importante, una ley que sirve mucho. ¿Qué es lo que se pretende? Que en esto que queda de aquí a iniciar la legislatura, pues fuera posible reunir a todos los actores y sentarse un poco a evaluar lo que hay hoy del proyecto, lo que no les gusta y tratar de concertar o construir un texto, si es que se logra. ¿Qué queremos? Que iniciada la legislatura en el mes de marzo haya por lo menos concertación sobre algunos temas del proyecto de salud. La gente lo que quiere es que le digan que se aprueba un proyecto que cumpla varias condiciones. La primera, que haya celeridad para la atención de salud. Segundo, que haya calidad en el servicio. La tercera, que la salud se reconozca como un derecho y haya dignidad en el trato. Y la cuarta, que el acceso a la salud sea un acceso fácil y rápido y no un acceso deficiente. Que entre marzo y junio modificamos la ley quinta en especial para resolver dos asuntos o tres. El primero, el tema de las conciliaciones. Acuérdense que la conciliación de la reforma a la justicia fue la que nos generó dificultades, fue la que de alguna manera dio al traste con eso, porque fue una conciliación un poco a las carreras. Digo que las conciliaciones sean mucho más transparentes. Lo segundo que tenemos que hacer es reformar el tema de las comisiones. Las comisiones en cámaras son siete. Hay unas cargas. Y ahí están sobrecargadas. Hay unas que tienen mucho trabajo, entonces a veces el tránsito legislativo es muy demorado. Y otras que no tienen mucho que hacer, entonces que se repartan las obligaciones entre todos. Y lo tercero, fundamental, es el tema del ausentismo. Es decir, buscar la manera de aprobar herramientas para que los congresistas estén de manera permanente en el recinto del Congreso de la República, votando las leyes, un dato de control político o haciendo la tarea. Y para eso proponemos es que los congresistas cada mes, cada dos horas, cada hora y media, se verifique el cuerpo, es decir, tengan la obligación de ir a verificar su asistencia y que quien no esté, pues entonces se considere una persona ausentista y que en consecuencia haya lugar a declarar ausentista y haya lugar a descontarle el día de salario. La gente lo que quiere en la reforma de la justicia cuando le hablan de un poco, de normas técnicas, la gente no entiende. Pero ¿qué quiere un colombiano? Que no haya impunidad. ¿Qué quiere un colombiano? Que haya celeridad en el trámite de sus demandas de justicia. Es decir, que no se demoren 20 años o 15 para resolver eso. ¿Qué quieren? Que tengan acceso a la justicia eficiente, es decir, que en cualquier parte de este país cuando un colombiano reclama o demanda de un juez, digamos, que le imparta justicia, que pueda acceder a la justicia. Cuando a un colombiano se le entregan estas tres cosas, el colombiano, digamos, se siente cómodo con la justicia. Aunque fue criado por una madre cabeza de familia, el congresista David Varguil admite que la ausencia de la figura paterna lo animó a seguir adelante. Aunque nunca jugó fútbol, sí fue director técnico y hasta salió campeón. Era malísimo para el fútbol, pero no me iba a quedar por fuera. Entonces, terminé de director técnico del equipo, se llamaba Los Rompemayas, y ganamos. ¿Pero cuántos títulos logró? No, no, fue un solo campeonato. Fue un buen debut y una buena despedida, ¿no? Uno tiene que saber también cuándo retirarse. ¿Y de eso, digamos, comenzó a gestarse ese liderazgo político que hoy tiene? Mire, yo desde el colegio siempre fui muy activo en lo académico y en lo extracurricular. Yo siempre fui el mejor estudiante del colegio, fui becado. Viene de un hogar donde la madre es cabeza de familia. Bueno, mi madre es educadora y yo desde que tengo uso de razón le he escuchado a ella en mi casa que la clave del éxito en la vida es la educación. Mi hermano decía que su herencia, mi mamá es madre cabeza de hogar, era educarnos, a mi hermano y a mí. ¿Hizo mucha falta en su niñez la figura paternal o su madre suplió todo? Bueno, mi madre es un ser humano maravilloso. Como decía, es educadora, es una mujer de unos principios y unos valores insuperables. Ha sido mi sostén, ella y mi hermano, que son el núcleo de mi familia, lo han sido todo para mí. Y yo no sentí, por supuesto, creo yo, la ausencia de ese papá porque tuve una madre maravillosa que hizo las veces muy bien hechas. ¿Y cómo le va con el porro? No, pues, imagínese. Voy cada año a San Pelayo, la tierra del porro. Amanezco en el Alba Pelayera. Hasta que lo baila bien. Lo bailo bien. Habló por primera vez de su noviazgo con una liberal. Ella está dedicada al arte, pero es una mujer maravillosa, inteligente. Yo aprendo mucho y nos complementamos mucho. Además que tiene una forma de ser espontánea, abierta. Es un terremoto. Lo de Dios, ese acompañamiento constante de la fe, ¿es por su característica conservadora o de familia? Yo creo que más bien la relación de los seres humanos con Dios es muy personal. ¿Algún momento de su vida que le duela, que le gustaría borrar? No me hayan hecho esa pregunta. Yo he sido un afortunado. Yo le digo que yo he sido un bendecido de Dios. Me ha dado una familia maravillosa. Una madre, un hermano, un equipo, unos amigos. De pronto las circunstancias de mi padre han sido como las circunstancias más difíciles de mi vida. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda. ¿Alguna vez en sus inicios políticos, en algún trayecto de su vida política, se le pasó por la cabeza ser liberal? La decisión no es irnos, es tratar de cambiarlo. Y en eso estamos. Representante David Barguil, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Ha sido un placer acompañarlo aquí en Montería, a la orilla del río Sinú. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos los cordobeses que nos ven, a los colombianos. Invitarlos a que vengan. Esta Ronda del Sinú es un parque maravilloso. El parque lineal, además, más grande de Colombia y uno de los más grandes de Sudamérica. Y bueno, bendiciones de Dios en sus vidas. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Cámara Colombia. Gracias por su compañía. Salvamento al agro. Con ampliación del desmonte del 4 por mil, se destinarán recursos para este sector. Eliminarían cobro por reconexión de servicios públicos. Propone proyecto de ley. Habrá año rural obligatorio para egresados de carreras técnicas y profesionales afines al tema agrario. Si usted es profesional en relaciones internacionales, entérese aquí de una nueva reglamentación. Revolcón a la forma de trabajo en el Congreso. Plantean reforma a la ley quinta. Congresista de Cundinamarca reveló que un problema en sus oídos le impidió a los 20 años convertirse en piloto. Buenas noches. El reglamento interno del Congreso contemplado en la ley quinta de 1992 es uno de los que más polémica genera entre la opinión pública. Para estar a tono con las exigencias de los colombianos, se propone una profunda reforma en este año 2014. Temas como estructura de los informes de conciliación, direccionar equitativamente las competencias de las comisiones, implementar herramientas tecnológicas dentro de las sesiones plenarias, son algunos de los temas que se analizarán en la agenda para el 2014. Modificaciones que requiere hoy la ley quinta. La primera tiene que ver con la forma y la manera en que se estructuran los informes de conciliación de los diferentes proyectos de ley. Yo creo que aquí toca establecer unos criterios más precisos. Lo segundo, hay que distribuir las competencias de cada una de las comisiones, porque hoy lo que viene ocurriendo es que las funciones de las comisiones han generado mucha carga de trabajo en las comisiones primeras y terceras, y menos carga de trabajo en comisiones como la segunda y la cuarta. Eso quiere decir que tenemos que redistribuir las funciones para que todas las comisiones puedan tener, digamos, de alguna manera, competencias importantes, y en ese sentido que no hayan unas que trabajen más que otras. En tercer lugar, se hace necesario modificar la ley quinta para definir el régimen, por ejemplo, de sanciones ante la inasistencia de los congresistas a las sesiones plenarias, tratar de buscar la verificación de cuoros de maneras más eficientes y rápidas, e incorporar de manera juiciosa y seria las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para votaciones y para toma de decisiones al interior de las penarias de Cámara y Senado. Según Penagos, los colombianos hoy en día son más deliberantes. Las redes sociales se han convertido en verdaderos termómetros diarios del quehacer de los funcionarios públicos, y eso es muy importante en una democracia. También recalcó que para el próximo Congreso de la República, este tenga una ley quinta mucho más expedita y con mucha más celeridad, y que se acorde con las realidades tecnológicas del planeta. Los colombianos pondrán su granito de arena para salvar el campo. El impuesto a las transacciones financieras, más conocido como el 4 por mil, recaudará más de 3 billones de pesos en el presente año. Están asegurados el precio del café y los acuerdos suscritos con los líderes de los sectores agropecuarios del país. Los colombianos tendrán que hacer un esfuerzo más en cada transacción financiera que adelanten a través del 4 por mil, pues con estos recursos se financiaría el sector agropecuario en el 2014. Aprovechando los recursos que se van a generar por los dos puntos del 4 por mil durante el año del 2014, que suman 5.3 billones de pesos, se amplió la cobertura de estos recursos para asumir los costos de aquellos créditos de los campesinos que son de FONSA y que están vencidos hasta el 31 de diciembre del 2014. La crisis agropecuaria que atraviesa el país obligó a que a través del aplazamiento del desmonte del 4 por mil para el 2014, se liberen 3.1 billones de pesos destinados al campo. Esta iniciativa de desplazar, de postergar o aplazar mejor el desmonte del 4 por mil en dos puntos, el 2 por mil a partir del próximo año, pues es muy pertinente precisamente porque los cafeteros, los arroceros, todo el sector agropecuario están necesitando esos recursos. Libardo Taborda, representante por el Quindío, afirmó que al ser una medida a corto plazo, se hace indispensable firmar el Acuerdo de Paz en Colombia, pues de esta manera se generarían recursos de más de 7 billones de pesos para este sector. De que había que tomar esa decisión, es así como entonces ese desmonte del 4 por mil para el próximo año se aplaza un año más, lo cual va a generar aproximadamente 3.1 billones de pesos, digamos, dineros que se van a dedicar exclusivamente a apoyar y acompañar a todo el sector agropecuario. Además de financiar el sector agropecuario, esta iniciativa busca generar inversiones en la adecuación de tierras, para mejoramiento en el sector rural y de esta manera asumir los costos de las deudas vencidas en los agropecuarios. Entre 30 y 50 mil pesos le cuesta hoy a un colombiano la reconexión de un servicio público domiciliario. Eliminar estos cobros es lo que pretende un proyecto de ley que será presentado en marzo próximo. Acabar con los costosos cobros de reconexión de los servicios públicos domiciliarios es la propuesta del representante Carlos Correa por Bogotá. Cambiar la ley de servicios públicos en el sentido de que se les deje cobrar a los usuarios el cobro de reconexión, porque muchas veces está saliendo mucho más caro el cobro de reconexión que la propia factura. Entre 35 mil y 50 mil pesos deben pagar hoy los colombianos por una reconexión de cualquier servicio público. Muchísimas veces las personas pagan a tiempo, pero pagan entidades financieras y sencillamente el cobro no alcanza a llegar a la entidad prestadora del servicio. El proyecto de ley será radicado el próximo 16 de marzo. En muchas ocasiones miembros de las fuerzas militares y de policía deben enfrentar procesos disciplinarios y penales por actos ocurridos en medio de la prestación de sus servicios. Generalmente el acompañamiento demanda altos costos. Por esta razón, la Cámara de Representantes aprobó una ley que le dará vida a un sistema de defensa para miembros de la fuerza pública. Como consecuencia de la recién declaratoria de inconstitucionalidad del fuero militar, fueron limitados algunos de los programas contemplados en el proyecto de acto legislativo de la ley estatutaria. Por tal razón, nació esta iniciativa que le permitirá a los miembros de la fuerza pública acceder a servicios jurídicos cuando de investigaciones en su contra se trata. Que cuando se inicien procesos disciplinarios, fiscales o penales, contra algún miembro de la fuerza pública y que esos procesos se inicien con ocasión de los actos de servicio, el Estado, el Ministerio de Defensa pueda otorgarles la defensa jurídica de personas especializadas en derecho penal, en derecho penacional, que conozcan el derecho internacional humanitario, para que los defiendan, tengan garantía del derecho de defensa y garantía del debido proceso. Es lo mínimo que se puede hacer para con los héroes de la patria. No todos los integrantes de la fuerza pública incursos en un proceso penal podrán acceder a los beneficios del sistema. Este no se prestará si el proceso reportado corresponde a un delito sexual o de violencia intrafamiliar, de inasistencia alimentaria, de lavado de activos, de estafa, enriquecimiento ilícito, entre otros. Es una garantía de cierta estabilidad jurídica, es una garantía de que no van a quedar solos cuando de procesos penales o disciplinarios tengan en su contra, pero también es una ley donde en ningún momento se está patrocinando la impunidad. Los recursos tendrán como fuente el Ministerio de Defensa, donde ya existe un fondo que será destinado para la creación del sistema de defensoría. Garantizar la estabilidad de los recursos del Estado y proteger a los colombianos que sienten vulnerados sus derechos fundamentales, es lo que garantizará la Ley de Incidencia Fiscal. Esta norma es fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal del país, permitirá asegurar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las nuevas generaciones. El manejo responsable de las finanzas públicas para realizar cualquier acción, que el Estado no tenga un impacto económico y que pueda mantener su salud fiscal, es lo que se busca y que no se vea reflejado en recortar el gasto público para cubrir deudas contra el Estado. Para la representante Alba Luz Pinilla, esta ley no tendría en cuenta los derechos como las tutelas. La sostenibilidad fiscal no podía elevarse al mismo rango de un derecho fundamental. Efectivamente, con incidente fiscal lo que propone el gobierno es que, independientemente del fallo de una tutela, el gobierno presentará un plan para pago. Pero en el artículo 14, además, que es el que hemos venido denunciando, acaba la tutela. La sostenibilidad fiscal, que fue elevada a rango constitucional, lo que refiere que cuando la decisión tomada por algunas ramas del poder público afecte en el presupuesto de la nación, esta será objetada, argumentando este principio según las normas establecidas por la ley. Legalizar el Consejo Nacional de las Profesiones Afines a las Relaciones Internacionales y crear el Código de Ética para las mismas es el objetivo de un proyecto de ley radicado en el Congreso. Reglamentar la profesionalización de las carreras afines con las relaciones internacionales es lo que busca el representante Juan Diego Gómez a través de un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes. Se le dé legalidad a ese consejo profesional y adicionalmente se pueda crear el Código de Ética, de manera que esta profesión que empieza a imponer, o estas profesiones mejor, que empiezan a imponer tantos retos en Colombia, que empiezan a tener tanto campo de acción, sean profesionales y tengan toda una reglamentación y una disciplinaridad. El propósito es beneficiar a 45 programas y 30.000 profesionales que actualmente tiene el país en esta área. Lo que busca es que se haga el reconocimiento de las profesiones y que ese Consejo Nacional Profesional pueda expedir las tarjetas profesionales o los registros profesionales, porque hay una disputa allí entre el Ministerio de Educación y la Cancillería donde quieren tener ese registro en cabeza de ellos, cuando este es un tema que es de origen netamente privado. La iniciativa pretende además dirimir la situación jurídica actual en el registro de los profesionales y la aplicación de un Código de Ética. Consumir sal de manera exagerada en los alimentos diarios es la causa de muchos problemas de salud de la población colombiana y persuadir a las personas para que hagan un consumo responsable de sal en sus comidas es lo que busca un proyecto de ley que ampliaremos con Sandra Rodríguez y su invitado, el representante Yair Acuña en Asinas en las Leyes. A través de un proyecto de ley que prohíbe la exposición de saleros u otros recipientes destinados a contener sal en los restaurantes o en cualquier lugar en que se ofrezcan alimentos, se buscará regular el uso de la sal en las comidas de los colombianos ante los riesgos que implica para la salud humana ingerir de forma indiscriminada este condimento. Primero hay que hacer la claridad al país que la hipertensión arterial ha sido catalogada como una de las enfermedades del milenio y es considerado uno de los enemigos silenciosos de nosotros como seres humanos y hay una cantidad de muertes producto de no saber qué está pasando con tu presión arterial y uno de los principales estimulantes de que la presión arterial tenga variaciones significativas es el consumo de sal y el consumo de sal excesivo más allá de las recomendaciones que hace la Organización Mundial para la Salud hacen que las personas eventualmente puedan terminar teniendo problemas de hipertensión. Aclaremos si la cuestión es prohibir como tal o evitar que las personas tengan la tentación a la mano, el salero en la mesa. Bueno, primero la sal es necesaria en el cuerpo, ¿no? El abuso de ella es lo que termina trayendo consigo consecuencias nefastas para la salud. Nosotros llegamos a cualquier restaurante y encontramos un salero expuesto y el salero termina siendo para personas una tentación. Hay gente que le gusta comer salado porque sencillamente disfruta comer salado pero la presión arterial no avisa, la presión arterial a muy pocas personas les da síntomas. Entonces, cuando ya se terminan dando cuenta de que sufren depresión arterial porque la gente no se hace controles de la presión arterial adecuadamente ni va a controles de promoción y prevención en materia de depresión arterial cuando se dan cuenta de que sufren depresión arterial es cuando terminan teniendo un accidente. Gracias.